Vale la pena celebrar a la empanada como corresponde, una de las delicias de nuestra gastronomía. Nos trajiste aquí todo un muestrario. Sí, sí, acá tenemos como dijiste ya, tenemos una... Todo el tema de las empanadas creció muchísimo estos últimos años. Porque anteriormente solamente conocíamos las empanadas de carne. Y en estos últimos cinco últimos años, más o menos, la gastronomía misma creció mucho y se fue adaptando a nuestro paladar. Y empezaron las de jamón y queso, las de pollo, más nueva la que a vos te gusta, la de pollo con la tupirí que le da el saborcito. Es algo nuevo eso. Totalmente. Y más variedades ahora que tenemos las fritas, tenemos al horno, incluso con masas integrales. O sea, ya tenemos para todos los gustos. Claro, si hablamos de, no decías, en principio la primera empanada en tocar suelo paraguayo fue la empanada de carne. Recuerdo esos tiempos de que la empanada únicamente se conseguía en copetines de barrio, digamos. No había empanaderías como tenemos hoy día, ¿verdad? Hoy día es toda una industria. Sí. Hoy día hay empresas grandes que ya se están dedicando a la fabricación de empanadas. Sí. Incluso en estos últimos tiempos ya tenemos las empanadas congeladas que te vas a los supermercados y podés adquirirlas para llevar a la casa para hornear o para fritar. Así es. Y es un alimento que se puede consumir a toda hora. Es económico, es fácil de transportar. Sí. Es fácil de dividir. Es riquísimo. Es rico. Y está para los que les gusta la carne y también para el vegetariano porque están las de verduras. Claro. O sea, tiene una inmensidad de sabores y para todos los gustos. Es ideal para el mediodía, para la mañana y para la noche. Y para los viajes también. Yuli mencionaba la rivalidad entre empanadas al horno y fritas. Vos, primero, ¿cuál es la que más se lleva aña Virginia? Y sobre todo, ¿notás que hay un público para cada una, digamos, dependiendo de la edad o del género? Exactamente. La gente ya de más edad, de mi edad, está más acostumbrada a la manada frita y de carne. ¿La clásica? Las clásicas. Las clásicas. Ya los jóvenes están prefiriendo más el de jamón y queso, pollo de gatupirí, palmito y todas las variedades más modernas. Pero la clásica es la frita, la frita y de carne. Esa es la que más se consume. Y las mujeres prefieren al horno todavía, ¿verdad? Todavía, pero siempre tienen su permitido. Yo no te como un empanal. Si me das elegir, voy a la frita. Va a la frita. Va a la frita. Yo como las dos. Sí, depende del día también. Depende del día, del horario, con este esquivo, por ejemplo. Y si tuviéramos que hacer un top 5 de los sabores predilectos por los paraguayos, leíamos recién el top argentino. ¿Es similar? O sea, ¿gana la de carne y en segundo lugar jamón y queso o no es tan así? No, primero la de carne. Sí, eso sí o sí. Primero la de carne, sí, sí o sí. Después la de jamón y queso y después la siguiente, la de pollo. Claro. Pollo de gatupirí, que es nueva. Y las demás. Y ahora las de verdura, como te había dicho, que está entrando mucho como algo más light, algo más suave. Pero algo que nos caracteriza mucho es el sándwich. Sí. De tus clientes, ¿qué porcentaje lleva con pancito y qué porcentaje te dice no así, no más sin pan? Y la mayoría lleva una empanada con un pancito. Ajá. Incluso hay locales que cuando compras las empanadas ya te incluyen el pancito. Claro. O sea, ni siquiera te cobran aparte. Como que es un matrimonio. Ya es un matrimonio, es un par. Ya incluyen el precio. Ya incluyen el precio. En nuestro caso sí vendemos la parte. ¿Qué me está entrando? Dios mío. Y entras las empanadas. Qué barro. Y lo más lindo también es que están varias empresas que están perfeccionando sus empanadas. Y entonces eso hace también que cada uno, así como nuestro negocio, vaya mejorando, innovando. Se creó las empanadas. El día de la empanada. Sí. El día del Trierupá, que también entra a la empanada. Y es nuestra principal vez de la empanada hoy día, que imagínate que tiene su día. Que coincide con el día de San Francisco. Exacto. Que tiene mucho que ver también. ¿Por qué? San Francisco es un santo que se caracteriza por dar de comer al pobre, al hambriento. Ah. Y la empanada se caracteriza porque es fácil de transportar. Sí. Y de dividir también. Claro. O sea, puedes repartir. Sí. No es una comida que es difícil de... Un plato de arroz que... Claro, claro. No es una tarta, no es otra comida más complicada. Sí, tiene lógica. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar, ¿y qué horario es, digamos, el horario top donde ya se tiene que preparar el local porque va a venir la gente a comprar la empanada? Porque tiene su horario, ¿no? Tiene su horario. Como dijimos, a la mañana con el Trierupá. Y a la noche a partir de las 7 que la gente sale de la oficina, va por el negocio, retira para la cena de los chicos y ya va a la casa. Bien. Es un producto que puedes comer todos los días. Claro. Y para el Trierupá, vos ves que es más tipo 6 o más tipo 9 de la mañana. Más, no, más 9 de la mañana. 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 Es un producto que puedes consumir todos los días. Bueno, estamos hablando, Doña Virginia, como uno de los lugares más tradicionales en lo que a empanadas se refiere porque es la estrella de la casa. ¿Cuántas empanadas aproximadamente producen? Yo no sé si me puedes hablar a nivel semanal o mensual. Sí, un promedio de 2.500, 3.000 empanadas por día más o menos. ¿Por día? Por día, por día. Por Dios. Variando si es fin de semana o mitad de semana. Ajá. Y también mitad de mes. Eso influye. Se influye mucho. Influye mucho. Pero un promedio de 2.000, 2.500 empanadas. Tienen calendarizado. O sea, primero de semana y la gente tiene platita, hoy tengo que producir un poquito más. Así mismo, así mismo. ¿Y se vende más cuando hace calor o cuando hace frío o es indistinto? Se vende igual. Igual. Se consume igual. No varía. Hay productos que sí varían con el clima. El mellú, por ejemplo. Cuando hace frío se consume más. En cambio, la empanada, en todo tiempo. Ahora, lo que nos sorprende acá es, bueno, primero la variedad de formas. ¿Y esta que no sé qué tiene, que nunca vi con esa forma? No, eso justamente como son diferentes sabores, entonces le damos diferentes formas. Bien. Para no estar confundiendo, los chicos a veces le ponen muchas empanadas y están picando, picando para saber. Claro. Entonces, cada una tiene un sabor. Esta es la de jamón y queso, las redonditas son de palmito. Sí. Y así, esta es la de carne al horno, la chilena. Cada empanada tiene su forma. Y cada local gastronómico también tiene su estilo. Y cuidan mucho la receta, o sea, con recelo en el sentido de que no pillen, por ejemplo, la salsa que acompaña la de jamón y queso. Esa como crema, puré. Y siempre es importante la receta. Pero principalmente para que un producto sea bueno, hay que usar productos buenos y hacer con amor. O sea que tampoco hay ninguna receta secreta. Claro, vos me puedes dar tu receta, no hay yo a mi casa y no me va a salir igual. Así mismo. Claro. Y yo siempre digo que las mejores empanadas de repente son las de barrio. Las que están, las casillitas. Sí. Esas son las más ricas siempre. Y una forma de detectar dónde están las ricas empanadas es cuando te vas por la ruta. Sí. Y ves las motos y los camiones estacionados en alguna casilla. Ahí es. Ahí hay ricas empanadas. ¿Cuál es eso cuando uno viaja? Va en contra de mi negocio, pero es cierto. Si vas por la ruta y ves unos camiones estacionados. Señor, frene, frene ahí. Porque ellos son los que más experiencia tienen. Claro, conocen todo. Porque están constantemente en ruta viajando y dicen, bueno, vamos a comer empanadas. Falta 300 kilómetros allá para llegar a tal lugar y se van y se quedan ahí. Qué bárbaro. Cuando ves un lugar donde hay unas motos, unos camioncitos, repartidores, quiere decir que hay un rico producto ahí. Y siempre es la empanada. ¿Cuántos años tiene ya Ña Virginia? Y ya tenemos 35 años más o menos de existencia. Y en estos 35 años aproximadamente, ¿han variado la receta o es la misma desde que iniciaron con la empresa? No, es la misma. Es una de las características de Ña Virginia, que es mi mamá, que hasta hoy está. Y que ella creó la receta. Sí. Y hasta ahora está. Siempre controla, todos los días controla. Porque son productos que se elaboran todos los días. Claro. Y se respeta. Y se respeta, se respeta, se respeta. Pero como siempre la característica es usar buenos productos. Buena carne, buen aceite. Pero es porque se nota eso a la hora de comer. Ah, el después, las ideas que te generan. Cierto. Todo eso. Cuando uno quiere de repente abaratar y hace y se nota, ese cambio se nota. Sí, pasa, pasa. Es como que el comensal ya tiene el sabor hasta en la memoria. Sí. Y si muerde y no sabe cómo recordar, se deja de ir. Me pasa mucho en el local. Que van gente ya adulta. Ajá. Y saben, es la misma que comía cuando era chica y venía acá con mi papá. Que te da de cosas así. Claro, claro. Que recuerdan. Pero qué fantástico. Sí, sí, sí. Mencionaba, y esto también es fantástico, que el Día Nacional de la Empanada tiene como un montón de celebraciones alrededor suya. Hay lugares que abaratan los precios o que regalan un par. Inclusive arman como festivales nacionales de empanadas, ¿verdad? Actualmente, el año pasado hubo dos festivales y ahora creo que hay uno. El 14 creo que viene uno. Sí, sí, sí. El 14 creo que es en la costanera. Sí. Y ya es un festival de empanadas, donde están todos ahí participando para demostrar todas las empanadas que tenemos. ¿Le pasa que vienen turistas con algún familiar paraguayo que le dicen, ah, Selena, probará mi tío de tal país? Es frecuente, es frecuente. Más los argentinos, que ellos tienen también sus empanadas salteñas. Pero son diferentes. Pero es otra cosa.